¿Qué tal mis amigas chingonas? Quiero invitarlas a festejar a la madre que nos parió. ¿A dónde? Pues en el Palacio Real este 12 de mayo, para cantarles a todos nuestros inútiles. Va a haber ganas de divertirse a lo grande. ¡Allá las espero! ¡Me estás oyendo inútil! Por caridosos, ven una pata y suéltalos de los dos. Y al lado de la obra, no aguanta nada los ejemplos de los dos. Dicen que son los inútil. ¡Tres veces venga a pie! ¡Tres veces venga a pie! ¡Tres veces venga a pie! La primera fue con aquel. La segunda fue con aquel. La tercera fue con aquel. ¡Tres veces venga a pie! 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 Y después de esas, tres veces... Y después de esas, tres veces... ¡Tres veces vengo a pie! Muchísimas gracias una vez más por la gran invitación por cada año. Mis amigas escandalosas, las amo, las amo a todas. Porque me gusta eso, ya saben ustedes que las que valemos aquí en realidad somos las mujeres. Porque déjenme decirle a esta inútil, aunque se esconde atrás de su pinche camarita, ya ven. Que aquí las que valemos son las mujeres para Francisco. Aparte de que son las bellas, las inteligentes, las de los hijos, las de la casa. ¿Sabes por qué valen las mujeres? Porque dos libros de leche valen más que dos huevos. ¡Adiós! 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 ¡Si vienen! Porque Chicláos vamos a estar suscrito por 15 centímetros a 100 kilómetros a poder. ¡Adiós! ¡Adiós! La que no les subiesen las que maten con. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuánta buenas canción! Gracias por ver el video.